Signos de experimento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Para el signo de cáncer, me habla de que sus sentimientos pueden estarse enfriando un poquito. Ya no tienes el mismo ánimo para conectar con una persona especial o no tienes el mismo ánimo para ir a trabajar y hacer lo que estás haciendo. Si eres del signo de cáncer y te sientes un poco desmotivado, frío, neutro, bueno, quítate la careta, habla de frente a frente con esa persona, sea tu jefe, sea tu pareja o alguien en específico de eso que te está sucediendo. Recuerda que Mercurio está todavía en esa retrogradación y si tú eres del signo de cáncer, es necesario que digas la verdad. Para ti es demasiado importante tu sentir, tu emocionalidad y desde allí vas a recibir una mano amiga que te va a dar algún tipo de solución o que le van a dar la vuelta para que esto no siga sucediendo. Es como una inyección de motivación que te van a dar y todo se comienza a mejorar. Pero si no hablas y dices la verdad, te vas a poner como un témpano de hielo en estos momentos y las cosas no te van a hacer como sentir bien porque tú vas a estar de alguna forma imaginando que le estás mintiendo a los demás. Escorpio. Para los escorpianos me dicen, no creas en todas las personas que llegan a tu vida. Se van a presentar como unos príncipes, como unas princesas y resulta que no es verdad. Hay algunas caretas que se caen. Sabes que durante estos días, si eres del signo de escorpio, se te pueden presentar algunas adversidades y las personas que tú menos imaginabas pueden salir con algunas cosas allí como que te vas a sentir frustrado, defraudado. No creas que todo lo que brilla es oro. Escorpio, en estos próximos días te puedes llevar una decepción, así que ya estás advertido que en algún momento vas a comenzar a ver corazones y no caras bonitas. Si ya eso te lo vienes imaginando, pues déjate guiar por tu intuición. Piscis. Para los piscianos me dicen que hay que limpiar un poquito los espacios. En el momento en el que estés durmiendo o si estás en un lugar que sientes realmente pesados, pues sí. Hay energías discordantes y hay lo que llaman por allí algunos reptilianos que te pueden estar fastidiando. Puedes sentir la presencia de cosas oscuras y cosas negativas y puedes limpiarlo con el elemento agua. ¿Cómo puedes hacer si sientes esos lugares pesados y densos y eres del signo de Piscis? Agarra un poco de agua, agarra un poco de vinagre, limpia con un splash, coletea. Trata en lo posible de depurar todas y cada una de esas energías. Porque eso que estás sintiendo es verdad y puede haber algún portal que se está abriendo en los lugares donde estás descansando. Puedes hacer esa limpieza dos o tres días si eres del signo de Piscis. Y si tú mismo hiciste ese movimiento energético, luego te echas un bañito también con esa agua y ese vinagre y enjuagas. Porque hay un portal que no me gusta y hasta te puedes sentir un poquito enfermo.